Música Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buen día. Buen día. Hola. Verónica Núñez. Hola. Sergio Masté. Buen día, buen día. Y yo, yo voy a la canestral. Uy, le pusiste chorizo. ¿Y los frijoles? No, solamente así. Frijoles de flojera, eh. Qué bárbaro. De víctima hora. De víctima hora. Son los de olla. Son los de olla. Tacos dorados, de res y de pollo. Y frijoles refritos. ¿Gustan? Estamos aquí en su casa, desayunando. Les queremos dar envidia. Tan temprano. Qué mejor manera al estilo priista. De dar una estocada, ¿no? A un aspirante a la gobernatura que no es político, que no participa en la élite política. Y que además se rompió con una manera muy fuerte y que puso a temblar a la clase política quintanarroense, a la élite política. Les puso a temblar porque de pronto su posicionamiento fue muy alto. Pero los intereses en Quintana Roo van más allá de un cargo político. Estamos hablando de millones de dólares que se juegan en un papel tan importante como la gobernatura de Quintana Roo. Estamos hablando de intereses muy altos que no son simplemente programas sociales. El cargo en sí conlleva negocios. Negocios transnacionales, negocios obviamente nacionales y multimillonarios. Por eso en manos de Quintana Roo no puede estar cualquier persona. Quintana Roo no puede estar en manos de cualquier persona. Y la alianza PAN-PRD. ¿Confianza? Bueno, confianza es local. PAN-PRD. Que fueron los perversos de todo este rollo. Se prestó, obviamente, al juego de la élite política. Una, en primera instancia se nota, obviamente, que le quieren ceder el poder a Moreno. En primera instancia. En segunda, pues, obviamente, no tenían candidato fuerte, ¿no? Por lo menos uno que fuera de su equipo, de su gente. Y entonces, por eso es que derrocaron a Palazuelos. Y ponemos como título en esta transmisión que, pues, obviamente, Laura Fernández fue electa para perder. ¿Qué piensan ustedes? Pues sí, es una manera de pulverizar el voto, una vez más. O sea, porque con ella no van a crecer, o sea, no van a ganar. Entonces, es así que Laura irrumpe en escena cuarto para las doce, donde todo el mundo ya había dicho que iba a Palazuelos. Y de pronto, escuchas que renuncia al verde mexicologista para ser futura candidata. Para perder que anoche es concreto. No, anoche corrió como reguero de pólvora en los diversos grupos de WhatsApp y a nivel nacional. Que ella ya había sido electa para ser la candidata de la alianza. Vamos por Quintana Roo. Y por ser todo, Robert Palazuel, un momento donde salió muy molesto, muy enojado. Seguramente esperaba que fuera una elite en buena onda. Pues se enojó por gusto, porque él ya sabía, obviamente, que no iba a quedar como candidato. Él lo sabía. Mira, lo declaró con tiempo. Qué bueno que te traje tu gatita. Lo declaró con tiempo. Que le iban a hacer una mala jugada. Que no iba a quedar. Él sabía que en el momento en que Laura Fernández renuncia, como bien dices, al Partido Verde, para irse a la encuesta, es porque ya la élite del poder político en Quintana Roo habían decidido hacer un lado a Palazuelos. Y eso lo sabía Palazuelos. Tenían esperanza, quizás. No, qué esperanza. Yo creo que... Esperanza en México no hayan nada. Tuvo un o unos malos asesores políticos. Yo le veo ahí dos cosas. Roberto Palazuelos tuvo malos asesores políticos que no le dijeron en el momento en que le hacen esta jugada. O sea, él hubiera decidido, ¿sabes qué? No participo en la encuesta. Aquí lo dijimos en dos, tres programas. Él tendría que haberse salido. Hubiera sido más decoroso. Hubiera sido decoroso. Tendría futuro político. Porque él ya tuvo su primera derrota. Y en política, como en el Vox, una derrota es una derrota. Y la primera cuenta. Entonces, él tuvo ya su primera derrota política. Y lo peor de todo es que la tuvo contra Laura y Mayuli. O sea, dos pesos ligeros. Exactamente. Pesos de paja. Ni siquiera pesos pesados. Pesos de paja. Y Roberto Palazuelos tenía la posibilidad de crecer y de dar más. Tenía puente. Él debió haber renunciado a participar en la encuesta en el momento en que metieron a Laura. Y debió haber denunciado que iba a ser obviamente víctima del sistema. Aunque él obviamente lo hizo, pero lo hizo mal. Y por supuesto que debió haber buscado. Si no, otro partido político simplemente retirarse. ¿Qué hubiera sido muy bien dicho a tiempo? Porque realmente las esperanzas de ser candidatos después se le disminuyeron. Dice que tiene otra jugada. Digo, a menos que sea un movimiento auténtico. Yo creo que podría ser un movimiento auténtico. Pero no creo que la única jugada que podría tener quizá es apoyar a alguien, como él dijo. Puede ser Maribel o puede ser el animal Leslie Hendrix, porque él es muy amigo de los Hendrix, sobre todo de María. Podría ser candidato a diputado con la promesa de que si hace ganar a Leslie o a Maribel, con quien haga alianza, ser presidente del Congreso. Porque al final de cuentas el presidente del Congreso también es el poder de uno de los tres poderes del Estado. Lo que pasa es que el gobernador tiene importancia porque es el que maneja los dineros. Pero ser presidente de un Congreso también es el mismo nivel de ser gobernador. Pero decía yo que tenía dos lecturas. Una es que tenía malos asesores y no le previeron y no le aconsejaron que se retirara de la contienda al momento que entra Laura. O la otra, que haya llegado un arreglo y le hayan pedido que llegue hasta el final y todo y que después se retire normal. ¿Empresario al fin? Esa sería una movida de presa, ya claro. No estaría mal. No estaría... Descabellada la idea. Descabellada esa idea, ¿no? En política todo pasa. O sea, cuando menos piensas dónde salta la... Salta, ¿no? Pero... Ya Mayuli, por ejemplo, dice, no, pues estuvo bien. Pero ella ya se arrodilló. Mayuli me da... La verdad, no solo a mí, a mucha gente les da peda ajena. Pero bueno, ya por lo menos tuvo la oportunidad de ser aspirante, de estar en una jugada. Pero Mayuli, si no se pone las pilas y se prepara, no va a crecer. Y tiene que cortarse el cordón umbilical de Eduardo Martínez Arcila, ese nefasto personaje que, pues, si le sale bien la jugada, a lo mejor no va a la cárcel. Tiene cola que le pisen en el Congreso. Ha desaparecido mucha ayuda social. Y se maneja cada fin de legislatura, ¿no? La pasada igual. Y ahora continúa y ahora está justo como presión de las cosas. Otra vez. Otra vez, de nuevo. Pues si Laura Fernández tiene... ¿Cómo convencer al equilibrado? Porque Puerto Moreno salió con un cúmulo de irregularidades, ¿eh? Sí. Y aparte, seamos realistas, ella no ganó por ser Laura Fernández, ella ganó por Morena. De hecho, por esa presión política que tiene, es que tuvo que obedecer las órdenes que le dieron de que renunciara al Verde, de que fuera como candidata de la Alianza. Y va a obedecer las órdenes de que no tiene que hacer campaña en contra de Mara para que ella pueda perder, para que Laura pierda. Ella tiene que obedecer porque si no se va a la cárcel. Sí, claro. Sí, porque tiene un montón, tiene un adeudo grandísimo. Aquí lo dije. Más de 200 millones de pesos. Cuando desayuné conmigo la semana pasada, si no me equivoco, lo comenté, porque él me preguntaba qué pensaba. Yo dije, pues yo creo que no lo van a dejar llegar a Palacio Ocho. Y comenté claramente que Laura Fernández era un alfil del sistema, de la élite política que controla todo el poder en el Estado y que, por supuesto, va a hacer lo que le digan. Y si Roberto Palacio le representaba un peligro para Mara, Laura no representa nada. Nada. Van a hacer ahí el simulacro y todo. Pero no creo que Laura pueda brincarse las trancas como para que haga una campaña exitosa. En el momento que ella empiece a crecer, van a empezar a aparecer los expedientes. Laura, ¿sería el último clavo a la tarde del PRD? Porque el PRD se urge al menos mantener el registro, porque tardió en 15 estados periódicos registros. Bueno, hay que decir también, por otro lado, que no van a dejar morir el PAN PRD. Ni a confiarse. Pero PAN PRD en particular. Porque también es parte del compromiso que hace la élite política del Estado con las dirigentes nacionales. Van a dejar que haga una campaña decorosa, Laura Fernández. Porque la van a cuidar. Ya demostró que ella hace lo que le diga. La van a cuidar. Van a hacer que haga una campaña decorosa para que el PAN PRD tenga un número sustancial de votos que le alcance para mantener el registro. Lo mismo va a pasar con el PRI. Pero obviamente van a hacer que Morena gane de manera fuerte, contundente, para que también Mara llegue legítima al poder. Claro. Porque de otra manera va a estar cuestionado, ¿no? Y ya hicimos el análisis la otra vez respecto a que, sin importar quién sea el candidato de Morena, los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, los seguidores de Morena, van a multiplicar el voto. Con esa decisión del PAN PRD de mandar al ruedo a Laura Fernández, los periodistas te preguntaron ahora, ¿hicimos bien en Nuevas Totales Alianzas? Mmm, ninguna pregunta. Yo creo que te hice pregunta en eso, Master. Está siendo demasiado cápito. Ah. La militancia, que todavía queda militancia fuerte del PRIismo, está desencantada. Es un trabajo muy fuerte que tiene Leslie Gendis por hacer. Tiene que buscar convencer a la militancia PRIista de que realmente ella quiere reformar su partido, porque Leslie no, no solamente puede ser candidata a gobernador. Ahora, llegue o no llegue, usted tiene muy difícil la circunstancia. si ella logra legitimar su capacidad política, que logra demostrar que no solamente es hija del exgobernador Joaquín de Díaz y de la primera dama María Rubio, sino que además ella tiene lo propio, sus propios talentos, su propia capacidad y todo, seguramente ella es la que va a dirigir los destinos del PRI en Quintana Roo en el futuro. Y entonces esta candidatura le va a servir para permear su imagen y su posicionamiento en las bases del PRIismo en Quintana Roo y poder obviamente ella después erigirse como alguien que tendría la intención de hacer crecer nuevamente al PRI. Sí, eso es algo que ella siempre ha comentado, que le ha costado trabajo crecer por ella misma sin que la vean como la hija de... Sí, la sombra. Pero eso es normal. Después del pasado político de su papá. Es normal, pero hoy tiene esta oportunidad. Ahora tiene esa oportunidad de demostrar de qué está hecha de ella y qué es lo que puede lograr. ¿Verdad, Claudia? Claro que sí. Bueno, ahí tendría que buscar a los viejos PRIistas, ¿no? Los que tienen bien puesta la camiseta. Que la arropen. Que la arropen. Que la vayan guiando. Guiando y aproveche la experiencia de Dios para fortalecer al PRI, como bien dirías, en los últimos años ha ido empicada. Empicada como completo. Y ahora que va sola, más, Exacto, sangre joven. Sí. O sea, el PRI es la sangre joven, Para impulsar a los nuevos jóvenes, porque el cuadro siempre ha tenido el PRI. Ya se ha destacado para hacer el partido que tenía escuela de cuadro, jóvenes preparándose para el futuro. En los últimos días se han abandonado, así pensando que los triunfos en la ciudad no se iba a hacer por siempre. Nunca se imaginaron el destino que va a tener en la actualidad. Oye, por cierto, qué chistoso. Porque le acabamos de hacer el sábado pasado una entrevista para relatos de don Tomás a Rosario Ortiz y el Adachi. Y ahora ve, de pronto... La patada de la suerte. Yo creo que fue eso. Ayer... Yo se quejaba de que estaba ahí, como que no estaba en la actualidad. No, fíjate que no se quejó. Más bien, ella decía que ella no podía hacer más si el propio partido no la impulsa. Y es que la vieja guardia priista tiene ese formato precisamente. A ver, tú pri estás interesado en mí, ok, convócame, impúlsame. Y entonces, si ya yo le meto mi experiencia, mi capacidad, y obviamente parte de sus recursos, pero pues, no piensan como en los nuevos tiempos, ¿no? En los nuevos tiempos viene una empresa política y te dice a ti, Claudia, tú vas a ser candidata. Tú olvídate, yo te voy a pagar todo. Pero si, por ejemplo, si eres candidata a presidenta municipal, bueno, yo te voy a poner todo tu cabildo y te voy a poner todo tu gabinete. O sea, no vas a gobernar tú. Te estoy contratando como gerente para que seas presidenta municipal. Por imagen. Nada más. Así funciona en la actualidad la política en México y en muchas partes del mundo. O sea, la globalización hizo que que las formas políticas cambiaran en un grado extremo. ¿Cómo está sucediendo? Volvemos al tema de la alianza PAN-PRD. O sea, a Laura Fernández le dijeron, a ver, necesitamos que renuncies al Partido Verde, o sea, deja esta supervisión o prefectura, gerencia, como le quieras llamar, deja esto y te vas a ir a PAN-PRD. No, pero ¿qué van a decir de mí que no se importa que digan de ti? Te estamos pagando ¿a qué se refieren con que te estamos pagando? A ver, la hicieron presidenta municipal dos veces. Dos veces. La rescatan y la hacen diputada federal. O sea, ella lo que ha ganado y lo que sigue ganando no es por ella, es porque es gerente, ella le sirve a una empresa política. y así se maneja la política actualmente. Y entonces, de pronto, como en cualquier empresa, oye, Verónica, tú ya no puedes ser productora de televisión, ahora te vas a ir como asistente del director general de Sergio Masté. Oiga, pero es que me gusta lo que hago. No nos importa, a mí no me importa, yo te contraté. ¿Quién te paga? Yo, ¿verdad? Entonces, tú no razones, tú nada más haz lo que te digo. Así funcionan las empresas. ¿Por qué? Porque la cabeza de la empresa, o sea, el director general, el presidente, o el consejo de administración, porque en muchas empresas hay consejos de administración, como en este caso, hay una élite política en el Estado. Se encarga de planear a dónde se va cada quien y por qué se va a cada quien. Aquí no nos importa si Laura está cómoda en el verde, si, ay, qué vergüenza, me voy a ir al PANPRD. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mí? No, Laura, no, 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 tú te vas allá porque necesitamos que ahí estés para que no vaya a ascender. Para las sueñas. Te vas con Sergio Masté para que Claudia no vaya a ser la asistente porque aparece que Sergio Masté prefiere a Claudia, pero no nos conviene porque Claudia, puta, nos va a chingar el negocio que tenemos dentro del negocio. Van llevando filas, van atajando. Probable. Bueno, así parece ser que los que le hacen a Laura, ¿no? Y todo en general. O sea, en general, o sea, puse el ejemplo de Laura porque es lo que acaba de acontecer ahora en la noche, ¿no? Este, y la mandan allá. Oigan, pero, ¿cómo voy a competir con Palazuelo? Seguro va a ganar en las encuestas. ¿Qué te importa? Las encuestas están amañadas. O sea, ¿de cuándo acá las encuestas son legales? ¿Tú recibiste alguna llamada? No. ¿Una visita? ¿Tú más te? Ninguno. Y a todos los que le preguntas a tu alrededor te van a decir, nadie me encuestó para nada. Todo está arreglado. En Quindarrón vive más de un millón de habitantes y solamente, supuestamente, le preguntaron a mil quinientas personas. O sea, por favor. Pero ni siquiera le preguntaron a diez. nada también para la población, no es nada. Suponiendo que haya sido los mil quinientos, tampoco es nada, como bien diciendo, tampoco es nada. O sea, mil quinientos no representa, ¿qué? Ni el uno por ciento. Ah, no. O como los que votan, ¿no? Ya se murieron y todavía aparecen en la lista. En la lista. Claro, entonces. Justo así. Anoche, Anoche solamente legitimaron algo que ya se sabía desde hace quince días. Les decía en unas pláticas que teníamos que ella es la invitada principal para la reunión plenaria de parte de la otra semana. ella es la invitada. Todo el mundo sabe que ella es la invitada y dice, oye, pero si ella es la invitada y ella es por algo. Entonces, ya se sabía, ¿no? No es solamente legitimada y hoy va a ser presentada con los medios de comunicación. Pero vuelvo a lo mismo, a ver. Primero la que se van a imponer porque no se esperaban que Palazuelos fuera a hablar con Jesús Zambrano a la Ciudad de México. El año pasado ya habían soltado, filtrado, como se dice en el blog periodístico, que Laura Fernández iba a ser la candidata del PAN PRD. Ya lo habían filtrado. Pero de pronto va a Palazuelos, toca la puerta del PRD, no sé qué negociación llegó con Jesús Zambrano y Jesús Zambrano dice, no, pues, puede ser Palazuelos. Entonces ya no lo pusieron y ¡brrrr! Ahora vamos por otro lado. Desmovió el tapete. Desmovió el tapete. Nunca creció esa filtración. En dos, tres medios lo filtraron nada más, pero nunca creció. Porque la imagen de Laura Fernández está totalmente deteriorada. Sin embargo, bueno, es joven, se ha arreglado bastante bien y tiene buena presencia. Muy poca gente conoce su su trayectoria, su bipolaridad, su forma de política, su forma de ser. Bueno, no sé si personal también, pero este muy poca gente. Entonces, bueno, la van a tratar de vender con marketing, pero imposible que pueda crecer. No, la venta va a ser solamente para que el partido logre el registro y ahí van a cortarle las alas. Así es. Entonces, por eso hice esta explicación para que nuestro auditorio pueda comprender cómo está la política actualmente. Aquí es una empresa política que se hace cargo de decidir para dónde va cada quien, les gusta o no les gusta. y la campaña de Laura Fernández va a estar manejada acorde a los lineamientos de esta empresa. No a lo que diga ella ni nada por el estilo. Ella puede pedir algunas cosas. Por ejemplo, ella pidió, hermano, está bien si voy, pero que Rubén Treviño, por favor, sea mi cortador de campaña porque es de mi confianza. Ah, está bien. ¿A quién más quieres? A Héctor Alcaraz, ¿a quién más? A todos los que trabajaron con ella y han trabajado desde hace muchos años con ella y que, pues, por lo menos ella se siente un poco a gusto, ¿no? La primera señal de que Laura lleva fuera a Renú de Rubén Treviño, fue eso que lo mencionamos, o sea, él se siempre ha trabajado con ella y que Renú es el PRI de la noche a la mañana no es casualidad. Y cuando él dijo también que estaba trabajando con su equipo, ¿cuál equipo? Sí. Él no los contrató para que se le haga más leve el trabajo que le diera. Sí, claro. Entonces, si tenían dudas de que Mara pueda ser gobernador de Quintana Roo, ya con eso se va diluyendo. No hay dudas. Porque aparte del electorado no es tonto, digamos, el año pasado estaba compitiendo para una diputación y ahorita renuncia hacia todo lo que prometiste para ayudar al pueblo, ayudar a te valió y te vas por otro puesto político. Ayer PRIista, ayer PRIista, ayer perdecologista y hoy perrecista porque va por el PRD. Claro, la gente ya se espera. Es como bien y solamente lo que quieres hacer es marketing para conservar el registro del PRD que va también en picada. En picada. Yo iba a presentar a Anteo Medio de Comunicación ya como tu candidata. Ya se presentó. Anoche fue como en el cero de México. Hoy en Quintana Roo. No, anoche fue formalmente a nivel nacional. En los medios nacionales en la Ciudad de México. Pero hoy le van a presentar este... Que habían dicho que hasta el sábado, ¿no? Tienen todos los partidos el sábado para tener candidato. Hasta el 22 de enero. 22. 22. Por eso es el sábado. Hoy es 21. Te acuerdo que ayer cobraste. No, me acordé. Que llegue a la casa y ya la calle ya se olvidó. Oye, me lo quitaron. me lo quitaron. Por eso no lo quitaron. No me lo quitaron. Se corre el rumor de que hoy al final del mediodía se va a presentar igual Maribel por un momento de Ciudadanos. Y ya le es la gente que se va a inscribir el 25 al parecer es martes y ya se va a inscribir como... Solo falta el más. El más quien todavía no suelta prenda. No dice quién. No suelta prenda todavía. No, por ahí aparece Palazuelos. Lujos. Cecilia Loría podría ser. Lujos. Hay queridos. Hay siempre ha querido gobernar algo, ¿no? Mira, es complicado que Palazuelos pudiera ganar con el partido Movimiento Auténtico Social, ¿no? en el caso de que le dieran la candidatura. Pero sí sería una gran sorpresa si lo logra, ¿no? No, claro. No fue por aquí pero voy por acá. Como eso. O sea, yo siempre he dicho que en política no se puede este... Minimizar a nadie. Minimizar tal vez sí, pero me refiero a que no puedes este... descartar que todo sea posible. Darlo por muerto. Eso es lo que me decían. Dar por muerto. En política no. Sí minimizas porque a final de cuentas puedes medir los niveles y las posibilidades, ¿no? Y tal vez a eso se le pueda llamar minimizar. Pero no puedes descartar, no puedes dar por muerto a alguien porque de pronto da una sorpresa. O sea, y aquí en esta elección hemos tenido varias sorpresas. Por supuesto. Muchísimas. Las sorpresas las hemos visto a nivel nacional con el triunfo de Euron, con Euron, cuando nadie esperaba el talento ciudadano que llega, que irrumpe y gana. O sea, y todo el mundo dice, espérame, ¿qué pasó? Sí. Y luego lo vemos con Samuel. Con Samuel García, ¿no? Samuel García. Igual que nadie esperaba el triunfo, el marketing, las redes sociales, el influencer, todo lo que tiene que ver en la actualidad la tecnología. La llevó a ganar. La llevó a ganar. Aunque realmente ahorita está siendo criticado por su forma de gobernar porque sigue sigue haciendo cosas como si estuviera en campaña, recientemente, salieron, adopta un niño fin de semana con síndrome de dado y espera de publicidad de todo el mundo de derechos humanos. si no lo saco en las redes es como si no lo hiciera. Todo lo que lo documentan en redes, eso es la crítica que tienen ahorita y Mariana, ¿no? Exactamente. Pero oye, Laura Ferrande ya es la candidata gobernadora de la alianza PAM-PRD y confianza por Quintana Roo. Y con esto prácticamente ya tenemos, digo, nomás nos falta ver qué va a ser el movimiento técnico-social, pero ya prácticamente hemos definido cómo va a estar la jugada. Hoy, así como está el panorama, todo indica que Mara tiene las de ganar. Hoy, vamos a ver qué sucede. Y a lo mejor, fíjate, así como decía hace un rato que Lely tiene la posibilidad de renovar el partido y de erigirse como la líder moral del partido después de esta elección, a lo mejor esas chambas le dan a Laura Fernández también. Oye, ahí te encargo el PRD a ver qué haces. Ya lo terminas de hundir. No quiero la puerta. Es último, ¿sí, Arras? Buen provecho. Seguimos en comunicación. Hasta luego. Hasta luego.